Este dinero viene a una asociación que quiere entablar proyectos para micro y pequeños empresarios. Un exdirector del Seguro Social está a la espera de la resolución de un juicio en su contra. Recolectar evidencia que nos pueda ayudar a seguir documentando la investigación que inició en la UIF. La Fiscalía General de la República acusa a una familia de lavar 18 billones de dólares. Capturan a cuatro supuestos miembros de un grupo delincuencial luego de una persecución policial. Será a fíjica pendiente. Actor Matt Damon cobra millones por cada palabra que dice. Ya le contamos los detalles en la sección de los espectáculos. Merecido reconocimiento a los chicos de la Selección Sub-20. Les contamos qué se viene para la Selección Juvenil Salvadoreña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es miércoles 27 de julio. Con esta imagen de la Plaza Sírica y también de Catedral Metropolitana de San Salvador, iniciamos este espacio de noticias. ¡Qué bueno que nos acompañan! Recuerde que San Salvador está de fiesta, así es que, bueno, vamos a estar presentándoles imágenes como esta, que son icónicas de nuestra ciudad capital aquí en San Salvador y, por supuesto, en diferentes puntos del país serán apreciadas. Así es. Y, bueno, queremos agradecer a las personas que ya se están conectando con nosotros también a través de Sky, en el canal 181, o se puede conectar desde cualquier parte del mundo a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook. Así que muchísimas gracias por informarse con Noticiero Hechos. Hemos estado muy pendientes de los hechos de violencia que no cesan, lamentablemente, en nuestro país. Los detalles se los vamos a tener ya en unos minutos, así que desde ya le invitamos a que se quede con nosotros. Así es, estamos pendientes de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Los crímenes que se han registrado en municipios como Soyapango, los equipos de la Red Salvadoreña de Medios y de Noticiero Hechos han estado pendientes de lo que ha estado ocurriendo y traen los detalles para todos ustedes. Y déjame comentarte, Salida, que hoy en la entrevista estaremos conversando con la diputada presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña. Recordemos que hoy está citada la sesión plenaria para el transcurso del día. Esto luego de la interrupción de la semana anterior debido al fallo emitido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que dejó a la legislatura 2015-2018 la que está en curso sin diputados suplentes. Después de una semana, Manuel, bastante irregular en la Asamblea Legislativa, varios temas importantes que tratar. Así es, así que vamos a estar pendientes de lo que dice Lorena Peña sobre todas estas situaciones. Bueno, ya están con nosotros también nuestros compañeros Carlos Artiga con todo el detalle de los deportes, Lorena Menjivar con los espectáculos y también Linda Cruz que nos tiene el detalle de las condiciones climáticas que han estado muy variables en las últimas horas. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, buenos días, compañeras, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuántos suplentes hay, Manuel? Pues son 84, pero hoy no hay uno. En un partido de fútbol, un equipo, ¿cuántos suplentes tiene? Puede usar hasta tres, ¿verdad? Sí. Hasta en el fútbol. ¿Te imaginabas si tuvieran 11 suplentes los futbolistas? Sería un equipo nuevo. Vamos a platicar de varios temas deportivos, en cuenta el de la Sub-20 que habíamos adelantado, pero también a nivel internacional, hoy se viene el debut del Real Madrid en la International Champions Cup, así que muy pendientes. Congratular por eso, porque sabemos que el trabajo en exteriores representa otro tipo de retos, ¿no? Y tú ayer pues estuviste al último. Gracias, Carlos. Realmente estamos aquí siempre listos para estarles informando a todas las personas que nos están sintonizando desde tempranas horas de la mañana y es nuestro deber estar siempre con las últimas noticias y con todo lo que está pasando, no solo en el ámbito nacional, sino internacional y siempre estamos pues en la lucha de informarlos de la mejor manera posible. De eso se trata. Enhorabuena entonces. Bueno, me imagino información sobre el clima, ¿qué es lo que se espera para este día miércoles? Que muchas personas se preguntan, ¿va a llover, no va a llover? ¿Qué condiciones esperamos para este día? Sí, Lorena, realmente estábamos hablando que está bastante extraña la situación climática y específicamente el día de ayer, por ejemplo, se esperaban lluvias restringidas, en algunos lugares se percibieron un par de chubascos, pero para ahora sí se esperan tormentas eléctricas un tanto aisladas. Eso sí, mucho calor en horas de la tarde, así que lo más recomendable es siempre utilizar la ropa adecuada. Sabemos que muchas veces queremos prepararnos mejor para la lluvia, pero de repente también no se ataca el calor, entonces lo mejor es estar preparado para ambas cosas. Siempre hay chance de lluvia. Ahora eléctrica, así que hay que estar preparados para eso también. Son las más peligrosas las tormentas eléctricas. Vamos a continuar con las noticias correspondientes a este día. Tenemos a Néstor Hernández o a Marcela Rivera, ya está lista ahí en las calles de San Salvador. Buenos días, compañeros. Comenzamos contigo, Marcela. Muy buenos días, compañeros. Y bueno, esta carga vehicular que estamos visualizando en estos momentos es la que se ha generado en el Boulevard Los Próceres. Esto porque un tramo se mantiene bloqueado acá en la zona para todas aquellas personas que vienen del Boulevard Los Próceres y se buscan incorporar también hacia la calle Montserrat o hacia la 49 Avenida Sur debido a los trabajos que se están realizando acá en la zona. Ya por el momento eso ha finalizado y eso consistieron básicamente en un recarpeteo de al menos de 600 metros cuadrados acá en la zona. Acá lo que hace falta es que se retire la maquinaria que se mantiene en esta vía para que pueda fluir con completa normalidad. Como estamos viendo en pantallas ya el paso vehicular ha sido ya desbloqueado por las autoridades también para que estas personas ya puedan incorporarse hacia la 49 Avenida Sur. Más temprano sí se había generado un fuerte congestionamiento vehicular porque incluso las personas tenían que desviarse hacia la carretera a Comalapa para luego reincorporarse en el otro sentido y también ir hacia el yendo como para el estadio Flor Blanca o Mágico González. Estamos viendo ya que solamente uno de los carriles se mantiene bloqueado, eso a la altura del monumento bienvenido a casa. Por el momento ya está fluyendo el tránsito vehicular en este sentido, así que si usted es amigo automovilista va a transitar por esta tele ya puede hacerlo sin mayores inconvenientes. Son las 5 de la mañana con 42 minutos y el tráfico ya está pesado ahí donde se encuentra Marcela en la zona del monumento hermano bienvenido a casa. Pero vamos a saludar también a otro de nuestros equipos que ya está trabajando, Célida. Néstor Hernández, adelante con tu reporte. Buenos días compañeros, así es, estamos sobre el boulevard Monseñor Oscar Anulfo Romero a esta hora de la mañana para mostrarles cómo se encuentra el tráfico vehicular a esta hora. Eso sí, bastante despejado todavía, no como mencionaba Marcela en el boulevard de los próceres, acá buscando hacia el occidente o viniendo de este todavía se ve bastante despejado. No hay mayores problemas en cuanto al tráfico vehicular para que ustedes lo tomen en cuenta, sobre todo las personas que vienen ingresando desde la carretera Los Chorros, desde Sondatecla o las personas que vienen del occidente del país, que a esta hora todavía se encuentra despejado, a pesar de que ustedes ven, los vehículos van ingresando en buena cantidad a esta hora, pero no se genera ningún inconveniente en cuanto a accidentes o algún otro tipo de problemas. Acá también les vamos a mostrar en la zona la avenida Jerusalén. La avenida Jerusalén también se encuentra bastante despejada, ven ustedes, sin mayores inconvenientes, este es el sentido que viene desde la zona de Masferrer, la que están construyendo el túnel y ustedes pueden transitar sin mayores problemas, se puede observar completamente despejado a esta hora, no así probablemente cerca de las 7.30 de la mañana, donde se genera un gran problema en cuanto al tráfico vehicular. Pero eso es lo que les tenemos a esta hora desde acá. Ahora también vamos a mostrarles, vamos a compartirles cuál será la agenda periodística que vamos a desarrollar como Noticiero Hechos este día para que lo tomen muy en cuenta. A las 7.45 de la mañana, primero vamos a mostrarles que el Fondo Social para la Vivienda tendrá un desayuno informativo sobre una participación que tendrá en Los Ángeles en cuanto a ferias que habrá en ese lugar. Así que esto será un restaurante capitalino y todos los detalles se los vamos a mostrar en las siguientes emisiones de Noticiero Hechos. A las 8.30 de la mañana, habrá una presentación de logros de parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el año 2013-2016, este en el Hospital Divina Providencia en la Colonia Miramonte. Así que vamos a estar pendientes también de la información de esta presentación de logros que haga la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. A las 8.45, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social estará lanzando su plan de vacaciones agostinas 2016 en la Torre Administrativa del Seguro Social. La intención será mostrar cuántas personas van a participar en este plan vacacional del 1 al 7 de agosto que va a desarrollarse, esto por las fiestas patronales en San Salvador. Esto también se va a mostrar cuál será el proceso a seguir cuando ocurran emergencias en los próximos días de vacaciones. Así que tómenlo muy en cuenta y va a estar usted bien informado en las próximas emisiones de Noticiero Hechos. Además, a las 9 de la mañana, diputados suplentes del Partido Político Gana se harán presentes ante la Corte Suprema de Justicia para interponer un amparo por esta resolución de la Sala de lo Constitucional, donde ha declarado inconstitucional la emisión de bonos de 900 millones de dólares en bonos y por lo tanto también ha dicho que no van a tener mayor incidencia los diputados suplentes en la Asamblea Legislativa, así que los ha inhabilitado y por ello van a presentar un amparo. Esto será a las 9 de la mañana. A las 10 de la mañana también habrá una sesión plenaria de la Asamblea Legislativa y estaremos pendientes de todas las reacciones de con qué temas van a iniciar ellos después que la semana anterior hubo prácticamente una rebeldía por parte de los diputados propietarios quienes dijeron que no iban a tener la plenaria por rebeldía, como les decía, porque se había inhabilitado a sus diputados suplentes. Así que esta es la información que va a estar desarrollando Noticiero Hechos y todo lo que se venga en este día. Así que compañeros, esta es la agenda, vuelvo con ustedes con esta información. Bueno, agradecemos a nuestros equipos que ya están en acción en las calles para traernos la información. Agradecemos a Marcela Rivera y también a Néstor Hernández. Qué contraste de los lugares donde ellos se encuentran. Un panorama totalmente distinto, libre sobre la Monseñor Romero y esto para que ustedes lo tengan en cuenta si es que está en casa ya a punto de salir. Ahí está la alternativa sobre la Monseñor Romero sin ninguna complicación, pero llegando ya a la zona de los próceres tiende a complicarse un poco, así que lo mejor es salir temprano de casa y evitar cualquier contratiempo. La delincuencia sigue cometiendo crímenes en distintas partes del país. Esto a pesar de los despliegues policiales y el esfuerzo de algunas comunas por iluminar las calles. Nelson David Noyola Lainez, de 37 años, fue asesinado en la calle San Juan, del barrio Lourdes de San Salvador. La víctima tenía tatuajes alusivos a pandillas. Todo pidió al sistema que había un, que habiendo lesionado, al llegar a la zona ya se encontró el difunto. No, no se tienen hipótesis, pero se supone que él era de la pandilla 18 porque está tatuado. ¿Y los impactos, cuántos impactos de arma de fuego tiene el cuerpo? Solo uno en la cabeza. Este asesinato lo atribuye en las autoridades a una posible purga entre pandillas. Pero este no fue el único hecho violento, pues en la colonia San Francisco del municipio de Soyapango, sujetos a bordo de un vehículo atacaron a varias personas en una pupusería. Tras el ataque, dos personas resultaron lesionadas. Se sabe que vino un vehículo color gris, un automóvil, cuatro puertas, sujetos con arma larga y arma corta, vinieron a dispararle a los que estaban acá agrupados. Es decir, que gente de la pandilla MS de aquí, de los Margaritas, que estamos cerca de los que hayan venido a pegarle, a dispararle. Según las autoridades, este ataque pudo haberse cometido por pandilleros de una zona contraria. En ambos casos, la Policía Nacional Civil no registró capturas, pues no se tenían indicios o características de los atacantes, por la poca colaboración de los habitantes de la zona. Por lo que las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a denunciar para dar con el paradero de los delincuentes. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Y como ya se los adelantábamos en titulares, el exdirector del Seguro Social, Jorge Mariano Pinto, espera conocer si pasará a juicio por la demanda de la Asociación de Mediana y Pequeña Empresa. Conozcamos más a continuación. En el juzgado segundo de instrucción de San Salvador, el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Jorge Mariano Pinto, enfrentó la audiencia preliminar por los delitos de desobediencia a particulares y apropiación o retención indebida de más de 1.7 millones de dólares de la Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios Salvadoreños. En el año 2009, Mariano Pinto ya había recibido la orden del juzgado cuarto de lo civil, de devolver los 1.7 millones de dólares que le son demandados. Sin embargo, la fiscal del caso decidió hace unas semanas pedir un sobreseguimiento definitivo a la jueza segunda de instrucción. Si la fiscalía dijo que no hay delito, no hay delito. Se va a decidir de que no va a haber delito. Es sobreseguido definitivamente. Aquí tengo un dictamen fiscal, y eso se los he enseñado a ustedes. El dictamen fiscal que dice que hay sobreseguimiento definitivo. ¿De quién? Me estaba acusando un delincuente, Maximiliano Alberto Portillo Mijango, en el cual él es delincuente porque ha sido acusado por calumnia, en perjuicio mío, y la fiscalía se ha dado cuenta de que no hay ningún delito. Por parte del nuevo fiscal del caso, hubo hermetismo total. ¿Por qué en este caso está un proceso tan largo y ahora se va a pedir su sobreseguimiento? Caballero, no estoy autorizado para hablar. Según fuentes judiciales, abrió un giro en el caso, porque ahora la entidad fiscal buscará llevar a Jorge Mariano Pinto a juicio por los delitos mencionados. Con imágenes de Everábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Y estas personas que usted verá en pantalla son nueve miembros de una misma familia que han sido acusados de lavado de 18 millones de dólares en seis años y contra quienes han sido emitidas órdenes de captura. Unos ocho inmuebles que les pertenecen han sido intervenidos y se ha encontrado abundante documentación y otro tipo de evidencias, como una camioneta, año 2013, a nombre de una de las sospechosas. Según la fiscalía, en seis años esta familia ha logrado un repentino cambio de vida y por el momento no tendrían cómo justificar el ingreso de fuertes cantidades de dinero al sistema financiero. El Ministerio Público agregó que los nueve sospechosos han logrado acciones de colocación, ocultamiento y estratificación del dinero que en efectivo ingresaban y sacaban de los bancos. La señora viuda de Flores, de 80 años, habría movilizado en sus cuentas bancarias más de cuatro millones de dólares. Tres de los señalados residen en los Estados Unidos, por lo que las autoridades harán las gestiones para que enfrenten la justicia en nuestro país. Y tenemos más noticias. Cuatro presuntos miembros de un grupo delincuencial fueron capturados en las inmediaciones de la 25 Avenida Norte y Primera Calle Poniente, en San Salvador. Las capturas fueron realizadas luego de una alerta recibida en el sistema 911, donde se informó sobre una camioneta con reporte de robo vista en las inmediaciones de la colonia Montpegón. La persecución se prolongó hasta que los delincuentes impactaron contra otros dos vehículos que circulaban en la zona donde se realizaron las detenciones. Según la policía, a los sujetos se les decomisó tres armas de fuego y posteriormente fueron trasladados a la División Central de Investigaciones. Gracias a la intervención del sistema 911, con el cual se estaba coordinando el apoyo correspondiente, se logró ubicar la camioneta, se le da persecución y es acá en este lugar donde se logra la captura. Acá inicia la investigación y ahorita estamos en un proceso de verificar todo eso, que en el transcurso de la investigación se va a determinar quién es verdaderamente el propietario. Gracias por continuar informándose con nosotros. Demos información de carácter político también importante que usted debe saber. Edwin Zamora renunció a su cargo actual en el Coena para buscar la presidencia de ese instituto político. Hoy mismo, Arena juramentó a quienes tendrían la responsabilidad del proceso de elección. Bueno, esto fue ayer esta juramentación. Vamos a ver a continuación el detalle. Primero El Salvador, segundo El Salvador y tercero El Salvador. Son cinco los miembros de Arena que conforman la Comisión Electoral Nacional del Partido, que tendrá como función garantizar el mecanismo de elección del nuevo Coena en septiembre próximo. En la primera quincena de agosto esto tiene que estar ya resuelto con sus fechas y todo. Entre las primeras acciones está establecer un calendario para convocar la inscripción de planillas. Tenemos una fecha límite que es la asamblea del final de septiembre. De aquí a allá va a ser un trabajo de planificación y ejecución del proceso para que se puedan venir a inscribir principalmente de primero en las próximas dos semanas. Durante la Asamblea General Extraordinaria se aprobó una serie de reformas a los estatutos del partido. El presidente del Coena sostiene que no está de acuerdo con algunos de ellos, pero que respeta el proceso como parte de los nuevos desafíos que se tienen. En lo personal yo no estaba 100% de acuerdo en lo que trajimos a aprobar. Lo importante es que ahora ya tenemos la ley. Ya con la ley entonces lo que tenemos que hacer es trabajar con ella y todos estamos obligados a cumplir y a hacer cumplir los estatutos. Dispuesto a someterse a ese proceso de elección está el concejal de San Salvador, que llegó sorpresivamente a la sede del partido a deponer su cargo como director ejecutivo del Coena. Estoy aceptando el reto de llevar a nuestro partido nuevamente al Ejecutivo en el 2019. Incluso habla de quienes lo estarán acompañando en su planilla. Hoy por hoy les puedo anunciar que el licenciado Albino Román y el licenciado Gerardo Subiaga nos van a acompañar. Pero quienes al parecer decidieron no participar a las elecciones del Coena para el periodo 2016-2019 han sido los diputados Norman Quijano y Ernesto Mason, que en diferentes ocasiones expresaron su deseo de liderar el Coena, pero ahora prefieren seguir ocupando una curul. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. Bueno, interesante lo que está ocurriendo con el partido Arena, sobre todo porque el proceso de elección del Consejo Ejecutivo Nacional va a tener lugar hasta el mes de septiembre. Lo que ocurrió este fin de semana fue que le dieron como los requisitos y los estatutos o las bases con las que se va a desarrollar esta elección en septiembre. Y no hay que tener miedo al desgaste, Manuel. Muchos dicen que esto a veces lo desgasta, que puede fraccionar al partido. Miramos lo que acaba de pasar en Estados Unidos, cómo entre republicanos y demócratas también ha habido esa fricción, esa intención de postularse, de llevar propuestas distintas y cada fórmula plantearse ser la opción del partido. Y al final de cuentas, todos se unen en un mismo fin. Es como debería ser y es como esperamos en algún momento sea aquí también. Porque muchos han hablado que este proceso interno fracciona y luego dicen, no, mejor que el partido decida dedocráticamente quién va a ser, como algunos hacen. Pero se están siguiendo al final los valores de la democracia, pues desde las bases del partido. Sí, me parece interesante y sobre todo como ya estábamos escuchando en la nota, son movimientos estratégicos o son decisiones estratégicas de cara a las próximas elecciones presidenciales. Así que seguro que estaremos muy al pendiente del desarrollo de esta noticia y sobre todo de las próximas elecciones que se vienen para el mes de septiembre. Y hay más información que se ha generado siempre en el partido Arena. Jorge Velado desmintió que el partido haya propuesto aumentar el IVA y solicitar despidos de empleados del gobierno, como lo dijo en un canal estatal el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas. Dice que el funcionario mintió y que de seguir brindando ese tipo de declaraciones provocará un alejamiento del partido con el gobierno. Cristian de la Presa. Muchas gracias por su presencia. Esa es una absoluta mentira del señor Eugenio Chicas. Ustedes se van a dar cuenta que en ningún momento nosotros aquí estamos haciendo sugerencias de aumentar impuestos. Y yo vuelvo a pedir que Eugenio Chicas mejor que el presidente le diga que ya no dé declaraciones porque eso es lo único que va a hacer es alejar las posiciones. Y diputados del partido Arena llegaron a la Corte de Cuentas de la República para solicitar una auditoría a la Alcaldía de San Salvador, en específico del contrato con la empresa AGM. La Corte de Cuentas de la República recibió la visita de cinco diputados del partido Arena. René Portillo Cuadra, Ana Vilma de Escobar, David Reyes, Marta Evelyn Batres y Mauricio Vargas llegaron para pedir que se realice una auditoría a la Alcaldía de San Salvador por el contrato adjudicado a la sociedad AGM por la instalación del alumbrado eléctrico en la capital, que según los areneros no ha brindado beneficios a la población. Y tiene que haber un uso adecuado de los dineros, los dineros le tienen que llegar, el beneficio le tiene que llegar a la gente. Cuando se hace una licitación como esta, donde no se cumple con la ley, donde no se cumple con los beneficios que se va, o el servicio que se va a dar a la gente, se le está engañando. Para los diputados es necesario que se investigue la forma en la que se adjudicó el contrato por 24 millones de dólares a esta sociedad, asegurando que podría haber personas involucradas cercanas al alcalde Nayib Bukele y detrás de la sociedad AGM. En la comisión de evaluación interna de la Alcaldía Municipal de San Salvador aparecen personas que aparentemente están vinculadas de manera consanguínea con el señor alcalde. Eso es lo que nosotros le estamos pidiendo a la Corte de Cuentas, que verifique si dentro del proceso de la comisión de evaluación y posterior adjudicación intervinieron familiares, lo cual sería una situación grave. Sí, hacia atrás el mismo Nayib Bukele reaccionó sobre la posibilidad de recibir un llamado de la Asamblea Legislativa para explicar el contrato. Se ha generado la mayor inversión en la historia de la capital, en la historia de cualquier alcaldía del país, sin que cueste ningún centavo, creo que ese es el tipo de proyectos que deben llevarse a cabo. Por ahí escuché que la Asamblea Legislativa me quería citar, pues yo estaría muy contento de llegarles a enseñar cómo se gobierna, en lugar de solo llegar a apretar el botón, y los jueves, así que yo estaría muy feliz de llegarles a explicar bien cómo funcionan los buenos gobiernos. Además de San Salvador, la sociedad AGM ha ganado licitación para instalar lámparas LED y mantenimiento eléctrico en los municipios de Apope y Santa Tecla. En esta última incluso tiene un litigio, porque la comuna que dirige el alcalde Roberto de Abuizón decidió no continuar con el contrato. Los diputados en esta ocasión hicieron referencia únicamente a la alcaldía capitalina. Con imágenes de Everábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. La Procuraduría de Derechos Humanos y la Corte de Cuentas de la República podrían quedar sin titulares en los próximos días. Esto debido a la falta de consenso en la Asamblea Legislativa para realizar elecciones de segundo grado. Veamos a continuación. Los plazos se les vencen a los diputados si aún no culminan los periodos de elección de funcionarios de tres instituciones. La Sala de lo Constitucional ordenó realizar de nuevo la elección de los tres titulares de la Corte de Cuentas antes del 29 de julio, calendario que finaliza en un par de días. Aunque ya se acordó que deben terminar la actual administración, es decir, que serán elegidos por un año, todavía no hay acercamientos para alcanzar los 43 votos. Si le ordenan algo a la Asamblea y le digan, cumpla con esto, es que este es un órgano colegiado que si no encuentra los votos no se puede probar nada. Y aunque alguien se lo mandate, no se puede. Si un partido político se cierra y no quiere dar voto, no hay nada. David Morales, actual Procurador de Derechos Humanos, culmina su periodo el 8 de agosto. Es decir, que al regresar de vacaciones la institución podría estar acéfala. En este caso se requieren 56 votos. Lo que no se puede es provocar algo que al final termine siendo peor, que haber hecho las cosas en una forma más pensada y más testada. Hoy día hay que testar a mayor profundidad a las personas que la Asamblea Legislativa designa como funcionarios. Los diputados creen que parte de la responsabilidad la tienen las últimas resoluciones de la Sala de lo Constitucional. La que más les afecta es haberlos dejado sin suplentes, aunque reconocen que es un mal mensaje para la población el no elegir funcionarios en el periodo establecido. Es un poco incoherente la Sala, porque por un lado le da un plazo a la Asamblea para que elija corte de cuenta y por otro lado le da un zarpazo a la democracia, a la institucionalidad de la Asamblea y la desestabiliza en su funcionamiento. Era evidente que no se podía funcionar. Hay que buscar nuevos mecanismos que nos permitan construir consensos con mayor agilidad para no faltar a los plazos que establece la Constitución para estos cargos de segundo grado. Otro proceso de elección que se encuentra entrampado es el del Consejo Nacional de la Judicatura, plazo vencido hace un año. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Y el Ministerio de Hacienda informó que la cuota del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de El Salvador correspondiente al mes de julio por un monto de 23 millones de dólares ya fue depositado para todas las alcaldías a nivel nacional. Esto luego que la Corporación de Municipalidades denunciara el atraso de dos meses del FODES, lo que hizo que Ediles enfrentaran problemas financieros con algunos proveedores e incluso con el pago a sus empleados. Bueno, y es hora de que conozcamos cómo van a estar las condiciones del clima. Y Alinda Cruz nos adelantaba al principio del programa que habrá chubascos para las próximas horas. Así es que pendientes de los datos que nos va a dar en la sección del clima. Toldos Blancos para lluvia o sol. Proteja sus eventos con Toldos Blancos. Presenta la sección del clima. Hay información de mucha importancia en El Salvador de respecto al clima y les cuento que para este día se espera que una onda del este se aproxime específicamente a los planos caribeños de Nicaragua. Y nos preguntamos de qué manera esto incide en el territorio salvadoreño. Pues les cuento que esto genera el ingreso de humedad y va a afectar tanto a Honduras como a El Salvador. Luego del ingreso de esta humedad también se genera diferente actividad eléctrica con chubascos y tormentas como se espera sea el caso para este día. Además el cielo estará de medio nublado a nublado y también se espera también que la tarde esté muy calurosa y ya para la noche también un ambiente más fresco y la madrugada de igual manera estará más fresca. Pero también para que usted conozca un poquito más les voy a presentar las temperaturas que se estarán generando en las distintas zonas del territorio salvadoreño. Habrá mucho calor como les comentaba. Por la tarde vamos a iniciar con San Salvador una temperatura máxima de 31 grados, una mínima de 21 y un cielo parcialmente nublado. Importante comentarles que las tres zonas tendrán un cielo parcialmente nublado. Nos vamos ahora hasta Santa Ana una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 20 grados. Podemos ver que Santa Ana y San Salvador estarán relativamente similares y nos vamos por supuesto a San Miguel con una temperatura máxima de 33 grados, una mínima de 24 grados y de igual manera un cielo parcialmente nublado. Recuerden que no se descartan las probabilidades de lluvia, de hecho este día será actividad eléctrica, así que hay que tener el debido cuidado, la debida precaución, pero también voy a compartir en este momento con ustedes la hora de la salida y la puesta del sol iniciando con la salida que se registró a las 5 de la mañana con 40 minutos y la puesta que se espera para las 6 con 27 de la tarde. Así que tome toda esta información en cuenta, como le dijimos desde hace ya varios momentos, prepare los elementos necesarios probablemente. En la tarde parezca que no va a llover, pero la probabilidad no se descarta. Así que muy importante que usted esté pendiente de todo lo que esté aconteciendo respecto al clima en su zona de vivienda o de trabajo. Y con esta información del clima, regreso con ustedes compañeros. Toldos Blancos, para lluvia o sol, protege sus eventos con toldos blancos. Presento, la sección del clima. Importantes datos que nos brinda Linda Cruz, en la sección del clima hay que tomarlos muy en cuenta, sobre todo porque de repente nos sorprende la lluvia y estas lluvias a veces vienen acompañadas de esos vientos huracanados que provocan destrucción y congestionamiento por todos los lugares a donde azotan. Sí, y es porque se mantiene muy caluroso, entonces de repente está soleado y no parece que va a llover, pero sí hay que tener en cuenta que la probabilidad, como nos decía Linda, no se descarta. Así que lo mejor es andar un paraguas. Pero si está bien soleado, no creo que llueva y luego viene. Exacto. Sí, se ponen rapidísimo las tormentas, ¿no? Así es, vamos a continuar con más noticias. A través de una pieza de correspondencia, diputados del FMLN respaldaron la solicitud de habitantes de Las Colinas en Santa Tecla. Piden, les sean devueltos sus terrenos. Si en el lugar no se construye un parque memorial, en memoria de las, bueno, un parque memorial para las víctimas del terremoto del año 2001, tal y como se acordó en un inicio. Una reforma al decreto legislativo 380 que en aquel momento obligaba a FUTEMA a realizar un parque memorial en el sector de Las Colinas. Nosotros ahora con esta reforma y ya habiendo escuchado y teniendo el aval de FUTEMA, estamos pidiendo que en el caso de no realizarse ese parque memorial como obligaba el decreto anterior, los terrenos puedan ser devueltos a sus originales y legítimos dueños. Esa es la lucha desde hace 16 años que los habitantes de La Colina tienen. Gracias por continuar con nosotros. Mire, rapidísimo se nos está yendo la mañana, no, ya 6 con 21. A esta hora le vamos a dar paso a nuestro compañero Gerardo Borja, quien va a proceder a levantarme el pulgar de su mano derecha si me está escuchando en este momento y tenemos comunicación directa e ininterrumpida con él. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a todos nuestros televidentes de Noticiero Hechos y a todos en el estudio. Pues como pueden ver, estamos en una mañana muy agradable, un clima bastante fresco y nos encontramos en el redondel, el platillo de Ciudad Norte, Carlos. Alcanzamos a ver la imagen claramente, Gerardo, y vamos a ser testigos de tu recorrido en este momento a medida comiences a desplazarte. Contanos cuál será el trayecto que tendrás. Bueno, en esta ocasión nos vamos a incorporar al bulevar Chultipano para mostrarles las imágenes cómo se encuentra a esta hora de la mañana el tráfico, si se desplaza sin inconvenientes, o sea, cómo se encuentra la carga vehicular, Carlos. Claro, probablemente el tráfico lo veamos en el sentido que conduce hacia los centros comerciales, que es toda la carga vehicular que viene de Merliot, aunque pues lo vemos a esta hora bastante fluido, tranquilo, probablemente porque no son ni siquiera las 6.30 de la mañana, compañeros. Así es, 6 de la mañana con 22 minutos. Y sí, Carlos, fíjate que por lo general aquí se complica por las personas que vienen desde Santa Tecla, desde toda la zona de Merliot. Estamos en un punto, en una zona que es muy comercial. Las personas que vienen del occidente del país también resulta ser una vía de acceso para incorporarse hacia San Salvador. Así que, por lo general, tiende a complicarse a eso de las 6.30 de la mañana. Por el momento vemos fluidez y ninguna complicación. Gerardo, en ambos sentidos. Definitivamente, Celia, como tú lo mencionas, fluidez total en ambos sentidos, sin mayores inconvenientes. De hecho, hay que tener acá mucho cuidado porque en esta zona hay varias pasarelas, pero cuando, casi cuando inició el recorrido, alcanzamos a ver que hubo una persona que pasó casi abajo de la pasarela y después lamentábamos accidentes. Entonces, realmente, la conciencia que tengan las personas, esa conciencia de utilizar pasarelas, sobre todo si pasan cerca de las mismas. Además, si no me equivoco, donde partiste, Gerardo, es una zona, un tramo que se hace mucho tráfico y ahorita está muy fluido, ¿no es así? Definitivamente, correcto. Pues ahorita quizás podría ser por la hora porque solo se hace exactamente con 23 minutos, pues todavía la carga vehicular no se torna bastante complicada. Por lo general comienza entre las 6.35 y 7 de la mañana, pues el Boulevard Chultipón, calle Pedregal, es el canal de Roda del Naciones Unidas, pues ya se torna bastante complicado. Pero por el momento, sin complicaciones. Bueno, ¿sabes dónde probablemente vas a encontrar tráfico, Gerardo? A medida vayas avanzando ahorita recto y vas a comenzar esta pendiente, esta subidita en el semáforo, cuando doblas a la derecha, como que si fueras a la carretera al volcán, vamos a ver una fila de vehículos, me parece, no sé si por ser temprano también, no habrá tal cuestión, pero sería interesante mostrarle a los amigos que vienen de este sector, donde hay muchas residenciales también, a incorporarse al Boulevard, este donde te encontrás, el Chitiupán ahorita, ¿no? Donde muchos carros convergen en este semáforo que te va a quedar justo ahorita enfrente. A ver si podemos, no sé si altere mucho tu recorrido, Gerardo, de hecho, ya aquí ya vemos una pequeña fila de carros doblar justo por el semáforo, allá lo alcanzamos a ver al fondo, a la derecha para mostrar cuáles son los carros que se vienen incorporando también a este sector, pues son los que vienen de esta zona, muchas residenciales ahí, ¿no? Y muchos semáforos también, muchos semáforos. Claro, ahí está moviéndose ya, desplazándose, y aquí va Gerardo a hacer ese recorrido, déjame ver, ah, pues está tranquilo también, mira, para todas las personas que, mira, ¡qué arma! Se llevó el premio del conductor del día, deberíamos poner un reconocimiento, ¿verdad? Todos los días que hagamos recorrido para premiar al conductor del día, este se lleva por ahora. ¿Cuántos capta Gerardo al día? Tremendo, Gerardo. Bueno, ¿lo viste ahí? Al menos sacó la lengua, Gerardo, o puso la día, algo, ¿no? Puso la día, Carlitos, definitivamente puso la día, pero como es bueno, tú ya lo sabes, es parte de lo que no debemos hacer, invadir las líneas amarillas, pues según el reglamento de tránsito, hay una multa grave por hacer ese tipo de giros indebidos, Carlos. Ayer hablábamos de eso, mira, de las modificaciones que se vienen para la ley a la hora de incrementar el valor de las multas, tal vez, tal vez si las multas llegan a costar más y llegan a tener un valor superior, hablemos, se estaba hablando de cuánto, Manuel, 500 dólares. 500, 200. 200, 500 dólares para las multas, pero de igual forma, si no se pagan y no hay mecanismos efectivos para hacer que tú lo canceles, pues la gente va a seguir, ¿no? No sé qué tan extremo suene, pero para algunas infracciones, sí me parece que sería necesario el decomiso de la licencia y del vehículo, hasta que tú no pagues la multa. Y vemos en otros países que tienen esas medidas y por qué son más responsables, justo por eso, porque no quieren pagar altas multas, entonces probablemente, aunque suene muy duro, sí sea funcional en este país también. Agradecemos a Gerardo Borja por esta información, imágenes que nos están llegando en directo desde la zona de Merleot. Vamos a continuar con más información y vamos a seguir hablando de tránsito, y es que un fallecido y tres lacionados es el saldo de dos accidentes ocurridos en Chalatenango. De acuerdo con la policía, el camión de una empresa de seguridad impactó contra un tractor que estaba estacionado a la orilla de la carretera sin ninguna señalización. El resultado del choque fue dos personas con heridas de consideración. En otro accidente, a la altura del puente Reubicación, un automóvil particular impactó con una moto. En el accidente, una persona murió y una más resultó lesionada. Se presume que el exceso de velocidad fue la causa de estos accidentes. Unos dicen que ese estaba estacionado, otros dicen que iba caminando, pero como sin ninguna señal nocturna, ahí pegó el porrazo este. ¿Ese vehículo impacta con él? Este impacta con aquel. ¿Cómo se acuerda? Sí, quedaron fracturados y están delicados allá en el hospital. ¿Como de qué edad es más o menos? Como 26 y 30 años, más o menos. Y autoridades del Viceministerio de Transporte hablaron de la segunda fase del CITRANS, un sistema del que a diario hacen uso miles de personas y del cual aún no se conoce cuando comenzará a funcionar la terminal ubicada en Soyapanco. Las paradas lucen abarrotadas en horas pico. Más de nueve millones de personas se han desplazado en el último año en el sistema integrado de transporte del área metropolitana de San Salvador. El CITRANS ha sido una de las apuestas del gobierno para modernizar el transporte público del país. Se mostró por primera vez un sistema que era un sistema seguro, rápido, un sistema ordenado, un sistema eficiente y ha ido mejorando ya en este año con otros elementos como es el tema del Wi-Fi en las estaciones, como es el tema de los señales a través de cada estación por micrófono para las personas ciegas. Según el viceministerio, en promedio 31 mil personas se desplazan cada día en el CITRANS. Las 37 unidades que actualmente funcionan no dan abasto. Por ahora las autoridades se concentran en poner a funcionar las recién entregadas instalaciones de la terminal de Soyapanco. El modelo operativo está definido, la ruta alimentadora está definida, estamos en el proceso de contratación del personal. Estamos en austeridad, tenemos unas plazas congeladas que son las que hoy estamos tratando de nombrar para que sean los que van a trabajar y los que van a administrar y operar la terminal de integración y esperamos que después de las vacaciones Hacienda nos pueda ya haber descongelado esas plazas. Poner a funcionar la terminal de Soyapanco también implica una serie de modificaciones en los recorridos de 26 rutas que circulan sobre el Boulevard del Ejército. Por ahora únicamente han iniciado un plan piloto con una de ellas. Trabajándose desde el Viceministro de Transporte con algunas rutas para que comiencen ya a operar en dicha terminal. Así que hay algunas rutas ya como la 41B, bus y microbus, que ya están trabajando para que puedan incorporarse a la terminal de integración del Citram. Finalizando la primera fase del Citram, las autoridades ya trabajan en una segunda etapa. Tienen estudios de factibilidad y un préstamo para financiar el proyecto. Que iría de la 33 de Santa Tecla y de Sollapango hasta Hilopango, verdad, Santa Lucía. El BID ya nos ha otorgado un cupo de 85 millones y esperamos que ellos lo sometan en septiembre para que posteriormente venga a la Asamblea y la TIV pueda ser aprobada. Para mejorar las condiciones de transporte de miles de salvadoreños que hacen uso del Citrams, se espera que antes que finalice el año entren al país entre 12 y 15 unidades nuevas que se incorporarán a las que ya están funcionando. Con imágenes de Manuel Velásquez, informó Raquel Herrera. Vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Recuerde que esto es Noticiero Hechos AM. Gracias por continuar en la auditoría de Canal 12. Saludamos a todas las personas que están siguiendo esta transmisión a través de la red social Facebook y también a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Skype. Vamos a comenzar poniendo en contexto algunos de los puntos que vamos a tratar en la entrevista de esta mañana. La Asamblea Legislativa desarrolla este miércoles su primera sesión plenaria sin diputados suplentes. Eso luego que el 13 de julio una resolución de la Sala de lo Constitucional los declaró ilegales porque los ciudadanos no tuvieron participación en su elección. Esta resolución del tribunal formaba parte de otra en la que se declaró inconstitucionales 900 millones de dólares aprobados en abril del año anterior, cuando casi llegaba a su final la legislatura 2012-2015. Las diferentes fracciones han reaccionado al fallo de la Sala de lo Constitucional y le han solicitado, por ejemplo, reconsiderar la decisión de borrar del mapa la figura de los suplentes. Por su parte, los legisladores afectados del partido FMLN también han presentado un recurso y han pedido que se les ampare. Mientras el tiempo sigue corriendo, en el camino han surgido propuestas como, por ejemplo, que la Asamblea Legislativa desarrolle sesiones plenarias cada 15 días y ya no semanales. Además, se ha propuesto que se reduzca el número de comisiones legislativas. Todo esto ocurre en momentos en que se desarrollan las elecciones de segundo grado, como, por ejemplo, la del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, la de los magistrados de la Corte de Cuentas y, además, está a la expectativa de qué pasará con la discusión de 1.200 millones de dólares en bonos solicitados por el Ejecutivo y está pendiente también una discusión de una reforma de pensiones. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar esta mañana con la presidenta de la Asamblea Legislativa, la diputada Lorena Peña, a quien, por supuesto, le damos la más cordial bienvenida a Canal 12. Presidenta, un gusto que esté con nosotros. Buenos días, un placer estar aquí en Canal 12 a esta hora. Muy temprano. Sí. Bueno, agradecemos a la presidenta que haya madrugado para acompañarnos en este espacio de la entrevista. Presidenta, hay muchos temas que tratar con usted este día. Bueno, ya a las 10 de la mañana está citada la sesión plenaria de esta mañana. ¿Cómo ve el panorama usted luego de esta situación que se dio con la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional el 13 de julio que prácticamente lo dejó a ustedes sin diputados suplentes en esta legislatura 2015-2018? Bueno, esa es una situación que no está concluida. Hay varios recursos de diputados de amparo. Gana anunció también que sus suplentes se van a amparar este día. Hay un recurso de reconsideración por parte de la Asamblea y hay iniciativas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, que podríamos decir que lo de los suplentes es noticia en desarrollo porque todavía no sabemos qué conclusión va a tener. Pero lo que sí ha sido muy bueno es que hemos podido todos los grupos parlamentarios leer a profundidad estos documentos de la Sala de lo Constitucional y tomar estas decisiones. La más importante para mí es de que por unanimidad los partidos le pidieron una reconsideración a la Sala en la que detallamos por qué creemos que es ilegal, ilegítima e inconstitucional su decisión. Es decir, que al margen de que uno diga que van a acatar y ya no van a hacer nada, lo cierto es que todos firmamos un recurso donde no les pedimos que por favor, sino que les damos una argumentación importante. Y mientras tanto, ya que nos organizamos para encarar esa situación, pues ya tenemos ahora una plenaria por de pronto sin diputados suplentes que viene un poco cargada, pero también es una independencia de cómo se aborde cada punto. Ahora bien, usted mencionó, bueno, cuando recién salía esta resolución allá por el 14 de julio, decía usted el órgano legislativo tiene que estudiar y prepararse para dar una respuesta. ¿Son los recursos la respuesta que estaba preparando el órgano legislativo a las resoluciones de la Sala? Yo creo que es una parte de las respuestas porque hay que esperar cuál es la actitud de la Sala y de la Corte Suprema frente a una medida que para mi entender no es un simple problema de quitarle suplentes a esta legislatura, sino que se trata de una resolución que desconoce el resultado electoral del 2015. Y como en este país hace 25 años casi se sustituyeron las balas por los votos, hay que tener mucho cuidado cuando se trata de burlarse de los votos y de desconocer resultados electorales que están basados a su vez en leyes que son aprobadas y en sentencias de la misma sala que han validado un proceso. Porque si algo debemos cuidar nosotros es la seguridad jurídica y política del país. No debemos volver a los tiempos donde no habían reglas del juego claramente definidas. eso para mí es más importante que el mismo hecho de los suplentes. Y si a eso le agregamos de que esta sala violó totalmente el debido proceso porque le estaban preguntando por un problema de Hacienda donde había sido cuestionado el reglamento de la Asamblea y ellos en vez de responder sobre el reglamento responden sobre las elecciones del 2015 las cuales ya estaban en firme y hace más de año año y medio entonces uno ve que no han seguido un proceso correcto porque en el sistema judicial cada juez se pronuncia sobre lo que se le pide y si a eso usted le agrega de que como no estaba demandada la elección del 2015 nadie defendió la elección del 2015 porque sobre eso la sala no consultó usted no solo ve que han desconocido reglas del juego que estaban vigentes sino que el proceso para revisar esa situación ha sido totalmente arbitrario y yo creo que la ciudadanía debe cobrar conciencia de eso y a eso hay que agregarle que era una especie de combo judicial a ellos no le dicen madrugón a la asamblea le dicen madrugón ellos hicieron su combo y su madrugón judicial en realidad porque sacan un conjunto de sentencias para que tengamos que leer como 500 páginas según ellos en 24 horas y tomar posición y por el otro lado sobre temas que no estaban solicitados ni en la agenda nacional Presidenta hay unas frases que me llaman la atención en declaraciones que usted daba a los periodistas en medio de toda esta situación que se dio de las reacciones en torno a las resoluciones de la sala usted decía un fraude electoral por sentencia así es y además mencionaba que estas sentencias son un reto o un desafío para consolidar la democracia me gustaría que nos explicara las dos frases es que fíjese que en tiempos anteriores a los acuerdos de paz lo que hacía el partido de gobierno que representaba también a los que hoy financian arena porque son los mismos oligarcas entonces los partidos de turno se robaban las urnas se robaban los votos para que no ganara X o Y diputado ahora ya no se toman ese trabajo ahora la sala hace una sentencia donde desconoce 84 personas electas y eso es un fraude es un fraude a la ciudadanía y es un fraude de ley y eso no debemos permitirlo y el otro tema que me que me decía decía usted que las resoluciones de las salas representan un desafío para consolidar la democracia claro justamente porque como le dije si usted resumiera los acuerdos de paz la parte básica es que no habían espacios políticos eso hasta Cristiani lo reconoció el día que firmamos los acuerdos de paz en su discurso no habían elecciones válidas no había posibilidad de representar tu proyecto político a través del voto entonces había una guerra y habían balas ¿verdad? eso fue sustituido por el sistema electoral que hoy tenemos pero si ese sistema electoral que hoy tenemos arbitrariamente sin consulta con la asamblea legislativa sin consulta con el pueblo se se trastoca cuando ya han sido establecidas las reglas y realizadas las elecciones entonces es un desafío porque si hoy quitan los diputados suplentes después de una campaña de que son araganes etcétera porque eso no lo hacen así nomás preparan un ambiente para dar un golpe yo recuerdo que dicen que cuando mataron a los jesuitas el ministro de comunicaciones que era el señor Sandoval creo que después fue de la olla de arena está en el reporte de la comisión de la verdad que hizo una gran campaña diciendo que los padres eran comunistas que los padres eran disociadores hizo una gran campaña para después después los mataron con los suplentes lo mismo han hecho una gran campaña para que la gente diga hombre que los quiten pero la verdad es que si nosotros permitimos que quiten elecciones que suspendan funcionarios producto de elecciones hoy son ellos mañana va a ser un alcalde después van a ser concejales bueno puede ser quien quiera y eso es contrario a los acuerdos de paz y es contrario sobre todo a nuestra constitución y a nuestras leyes vigentes fíjense que el mismo tribunal supremo electoral el presidente del tribunal supremo electoral ha expresado con claridad de que son nueve sentencias las que dio la sala sobre las elecciones del 2015 y en ninguna cuestionó la legalidad ni la forma de elegir a los suplentes ellos estuvieron hablando bastante de los no partidarios pero en ningún momento cuestionaron cómo se inscribían los suplentes que el diputado propietario no tiene posibilidades de inscribirse si no lleva su suplente así es de que yo creo de que esta es una noticia en desarrollo yo no sé cuántos meses va a durar pero lo que sí le puedo asegurar es de que al menos mi persona y creo que todo el FMLN no no vamos a dejar de trabajar porque se respete el estado de derecho y porque se cumpla la ley y la constitución que tan dispuestos ustedes están a dar la pelea por los suplentes en este caso por la ley por la ley por el estado de derecho que ahora se expresa en los suplentes pero que mañana se puede expresar en cualquier cosa pues tenemos que seguir luchando mire la asamblea tiene que respetar principalmente lo que es el bien superior que es la estabilidad la gobernabilidad y el bienestar del país incluso la asamblea ha llegado a desacatar sentencias de la sala de lo constitucional para que siga la gobernabilidad el desacato más grande que hemos hecho fue cuando elegimos a esta sala yo no sé si usted sabe que estos estos magistrados son hijos de un desacato claro si nos explica presidente le voy a contar porque ellos ahora dicen que como que son la virgen maría es virgen el papo es infalible y la sala no se discute sin embargo la verdad es que nosotros teníamos cuando elegimos a estos señores dada el 6 de mayo del 2009 una sentencia una una resolución de la sala de lo constitucional frente al amparo 128-2009 este amparo lo había puesto la señora Gallardo en la que invalidaba el proceso de elaboración de las listas sobre las cuales tenía que pronunciarse para elegir la asamblea legislativa y mire lo que nos había ordenado la sala cuando los elegimos a ellos suspéndase inmediata y provisionalmente los efectos del acto reclamado dijo la sala medida cautelar que ha de entenderse en el sentido que la asamblea legislativa deberá abstenerse de realizar la elección de los magistrados de la corte suprema de justicia para el periodo comprendido entre el 1 de julio del año 2009 y el 30 de junio del año 2018 lo anterior mientras se mantenga la verosimilitud de las circunstancias fácticas y jurídicas apreciadas para la adopción de esta medida teníamos prohibido elegir y aún así se eligió se eligieron y ellos solitos algo chistoso pero así fue ellos solitos después ya electos violando desacatando a la sala ellos mismos la nueva sala esto es fíjese del 6 de mayo del 2009 pues ellos el 17 de julio del 2009 dijeron que se sobreseían sobreseían el proceso de amparo y déjase sin efecto la medida cautelar déjase sin efecto la medida cautelar adoptada entonces ellos si eran tan abogados y tan respetuosos de las salas hubieran dicho por favor no me elija no desacate espería que la sala le dé permiso pero ellos ahí bien alegres con el desacato porque era para elegirlos a ellos yo no reniego de ese desacato porque pienso que era por el bien del país para que el órgano judicial siguiera funcionando porque se lo leo yo porque yo creo que si estos señores siguen abusando va a haber casos en que va a ser necesario no acatar porque si ellos llegan a propuestas como estas de que violan procesos electorales etcétera pues va a llegar un punto en que no vamos a poder acatar sus medidas y más bien no no debemos acatarla ellos son hijos del desacato así llegaron a ese puesto en el que ahora hacen esas violaciones a la ley mire mire las maravillas que dicen dice el magistrado Florentín Meléndez le dicen bueno y si a usted lo eligieron esos suplentes porque cuestiona la elección de usted no vale ah no es que sería terrible dijo como podríamos hacer retroactivo eso para la elección de nosotros ah y para la elección de los diputados ahí no es terrible entonces él hasta tiene una nueva jurisprudencia que sería la retroactividad selectiva yo quiero explicarle a la gente que ninguna ley se hace para atrás la constitución dice que ninguna ley aplica en fechas anteriores solo en materia penal cuando benefician al reo eso dice la constitución entonces cualquier retroactividad de este tipo tiene que ser por leyes declaradas de orden público es la única excepción pero no es de orden público desconocer un resultado electoral que fue tan largo tan vigilado tan sentenciado por ellos mismos y ahora se sacan de la bolsa un nuevo argumento yo creo que esto es parte de la desestabilización dejar sin dinero al gobierno y comenzar a meterle mano a la composición del primer órgano del estado eso es delicado ¿cómo tomamos las declaraciones por ejemplo en cuanto a la parte de la sentencia que afecta directamente a la asamblea legislativa y el tema de los suplentes por ejemplo decía Florentín Meléndez que los diputados propietarios tienen que trabajar porque para eso se les paga pero es que a él le debería de dar pena porque tiene año y medio que se tardó para resolver un pinche caso y tuvo a todo el país sin dinero o sea que ellos no tienen pronta y cumplida justicia no vamos a decir como dice lo de la el fulanito de las orejitas porque es una metáfora fea para el magistrado pero realmente yo creo que los magistrados deben sacar la mora judicial y esa es la mejor manera de exigirnos a nosotros nuestro trabajo ¿verdad? también dijo que las diputadas que estaban pariendo mientras estaban en la dieta votaran por teléfono ¿usted cree que eso tiene seguridad jurídica? o sea se dice a veces yo creo que estaba nervioso es la única explicación que le doy a todas las cuestiones que dijo ese día dijo que es que hay una diputada de arena que ahorita ya arena tiene 34 diputados porque ya la proporción se perdió esa sentencia viola la proporcionalidad que tenían los partidos porque tiene una diputada que ha tenido un bebé ah no dijo esa que por teléfono que mire en la tele cómo está la cosa y que llame para decir por qué vota ¿usted cree que eso es serio? o sea quiere que me terminen de linchar para que compre un sistema de identificador de voz para voto desde la casa eso no eso no es serio yo creo que ellos se han prestado desgraciadamente a una agenda política desestabilizadora no puedo entenderlo de otra manera ¿verdad? y lamento muchísimo ¿verdad? el gran desacato que hicimos para elegirlos para que terminen ellos desestabilizando violando la constitución violando las leyes del país y además generando una crisis fiscal innecesaria porque si ellos en su momento hubieran respetado la decisión que el pleno tomó sobre la emisión de bonos no estuviéramos ahora en la problemática de que la deuda de corto plazo ya no es 900 sino 1200 Presidenta a usted se le acusó en determinado momento de paralizar la asamblea legislativa al no haber convocado a sesión plenaria la semana anterior de hecho incluso hasta hay una demanda en el tribunal de ética gubernamental contra su persona si el señor que la puso se molestó porque le dije ignorante así es que no le vuelvo a decir ignorante pero vamos a decir que desconozco como funcionamos fíjese bien nosotros tenemos trabajo no solo en comisiones y no solo en plenarias pero en comisiones y plenarias decidimos eso sí verdad las decisiones de dictamen son en comisión y el decreto se aprueba en plenaria por lo demás la asamblea estuvo trabajando les pongo por ejemplo mi comisión mi comisión tuvo tres reuniones de trabajo trabajó como nunca esa semana tuvimos una para estudiar con los redactores de AIDE y de Hacienda la ley de cobro de deudas al Estado tuvimos otra reunión bilateral con ARENA para estudiar los ajustes que podemos hacer a la ley de responsabilidad fiscal y tuvimos además un seminario cinco horas con el invitado que teníamos del Fondo Monetario Internacional que estaba dando su informe sobre las finanzas del país la subcomisión para elegir procurador igual trabajó porque todavía no está en fase de votar sino de revisar documentos funcionaron las oficinas legislativas departamentales que son diez y por supuesto la junta directiva tuvimos reunión de los jefes de grupo y de junta directiva entonces ese señor que puso esa denuncia desconoce para empezar el funcionamiento de la asamblea pero lo que más desconoce es la obligación que tenemos de sentarnos a reflexionar cuando aparece un combo judicial que no solo tocó el tema de los suplentes tocó el tema de la amnistía tocó el tema de la comisión de la verdad y esos dos creo yo que son temas de carácter de política nacional tan importantes que deberíamos de tomarlos en cuenta mire ahí en la asamblea por ejemplo hay dos generales y habemos varios de guerrilleros según según el otro la otra sentencia sobre la amnistía la amnistía en realidad ya era un cascarón porque en el año 2000 la sala había dictaminado que no aplicaba para delitos de lesa humanidad ni aplicaba para violación de derechos humanos o sea que prácticamente había quedado vaciada de contenido porque era constitucional pero quedaban fuera las violaciones a derechos humanos y los delitos de lesa humanidad es decir que si no se han enjuiciado porque ni la sala ni ningún juez se ha hecho cargo de denuncias al respecto desde el 2000 pero que hace la sala hace lo mismo que con la sentencia de los 900 millones que no solo se pronuncia verdad no solo se pronuncia sobre la derogatoria de la ley de amnistía sino que establece una serie de criterios que tergiversan que tergiversan el informe de la comisión de la verdad yo invito a la ciudadanía que lea debería de ser parte de la currícula le digo al ministro de educación debería de poner obligatorio que en cada grado de primaria y secundaria se estudie el informe de la comisión de la verdad porque es el fundamento del no retroceso y que dice el informe de la comisión de la verdad dice que recibió 22 mil casos de los cuales 800 eran atribuibles al FMLN y el resto a los escuadrones de la muerte que por cierto parte del famoso G20 que hoy financia ARENA financiaba los escuadrones de la muerte dicen que la diputada Escobar dijo que se sentía feliz y libre yo creo que no ha leído el informe de la comisión de la verdad verdad bueno a los escuadrones al ejército a los cuerpos de seguridad y a los paramilitares y a las defensas civiles a eso les atribuía entonces 21 mil 200 casos verdad y 800 eran atribuibles a elementos del FMLN cuando la comisión de la verdad estudia los patrones de conducta de ambos bandos deja claro que desde 1932 fíjese desde donde arranca fue una política de los gobiernos pro oligárquicos considerar al enemigo un objetivo a eliminar ellos no entendían de oposición política hasta ahora con los acuerdos de paz dicen que somos opositores antes cualquiera que pensaba diferente podía ser objeto de tortura de cárcel o de eliminación y la comisión de la verdad dice esa fue una política de estado y en el caso de la guerrilla hubo abuso y habla de justicia transicional esa sentencia aprovechando lo de la ley de amnistía pone por igual todos los casos llama a las víctimas a hacer justicia penal y no llama al estado a hacer justicia restaurativa entonces es otro tema que podemos desarrollar pero requiere reflexión ¿por qué le digo todo esto? porque ese señor que fue a ponerle demanda por lo visto ni le importa el país ni le importan las sentencias cree que solo hay que decir bueno démosle 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 ¿cómo que somos maquila? y no la asamblea legislativa no es una maquila es un órgano de gobierno que tiene que emitir leyes para que podamos encarar con conocimiento con responsabilidad y con prudencia los desafíos actuales Presidenta vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero les invitamos a ustedes que continúen con nosotros porque estamos hablando de las sentencias emitidas el 13 de julio por la sala de lo constitucional ya regresamos gracias por continuar con nosotros esta mañana tenemos la visita de la presidenta de la asamblea legislativa estamos hablando sobre las resoluciones emitidas por la sala de lo constitucional una que tiene que ver directamente con el funcionamiento de ese órgano de estado con el tema de los suplentes a raíz de las situaciones que se generaron luego de esta sentencia de la sala que eliminó la figura de los suplentes por lo menos para esta legislatura han surgido una cantidad de propuestas vamos a escuchar a continuación unas declaraciones que hizo el diputado Norman Quijano donde él hablaba de algunas medidas que se podían tomar o que él sugería que se podían tomar a raíz de los problemas por la falta de representatividad que tiene ese órgano de estado actualmente con el tema de los suplentes vamos a escuchar lo que él dijo respecto a que las plenarias podrían hacerse cada 15 días si en lugar de 20 comisiones sean menos la otra cosa que se ha sondeado es también que no necesariamente la plenaria tiene que ser los días jueves se puede buscar la forma para que haya más espacio por los choques de horarios de comisiones aprovechamos el momento también para decirles que tenemos una pregunta en Facebook y la pregunta dice ¿aprobaría usted que los diputados hagan plenarias cada 15 días? les invitamos a que participen a través de esta red social ahí tenemos la interrogante ustedes pueden dejar sus comentarios respecto a lo que podría pasar con esta propuesta y por supuesto que lo vamos a leer más adelante mientras tanto queremos conocer la opinión de la presidenta de la asamblea sobre este tipo de propuestas pues si es que uno se puede cortar el pie para que le quepan los zapatos pero creo que no es correcto por ejemplo la comisión de la mujer se separó de la comisión de familia niñez y discapacitados simplemente porque son temas que no los puede revolver antes como a la mujer la consideraban discapacitada estaba en menores y discapacitados ahora esa es una comisión que está por separado y que trata todos los temas que tienen que ver con la ley de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y la ley para una vida libre de violencia que de ella se emanan muchos productos legislativos por decirlo de algún modo muchas reformas legislativas que se tienen que ver en esta cancha por otra parte la comisión de legislación y puntos constitucionales se separó de la comisión de reformas electorales justamente por la intromisión de la sala como a cada rato tiene una sentencia donde se le ocurre que la papeleta es verde que es de este modo que es de otro resulta que hay una comisión específica para dar seguimiento a la legislación electoral la comisión de seguridad y combate a la narcoactividad tiene también su propia especificidad la comisión de hacienda y especial de presupuesto en la mayoría de países del mundo son dos comisiones una lleva presupuesto y la otra lleva finanzas nosotros la tenemos en una sola si me pegan otra comisión me muero porque solo con esto tenemos para darnos gusto en la comisión de hacienda incluso nosotros estamos discutiendo con carmen elena calderón que es una mujer que con la que yo tengo muy buen diálogo y es la secretaria de la comisión yo le decía no alcanzamos a verificar por ejemplo todo el seguimiento a la ejecución presupuestaria de las autónomas ahí faltaría otro equipo porque suficiente tenemos con todos los ministerios y además aduanas importaciones IVA renta control de ingresos si usted ve la comisión de medio ambiente y cambio climático con que la va a pegar no me diga que con salud que ve el tema de los hospitales de la ley de medicamentos etcétera cuando uno es sumiso a las arbitrariedades dice ese tipo de cosas ¿verdad? pero lo cierto es que no se puede la asamblea cortar el pie para que le quepa el zapato que la corte le quiere poner a fuerza tenemos que trabajar en las diferentes comisiones porque son temas diferenciados y si lo revolvemos ¿qué es lo que va a pasar? que va a haber menos producción legislativa porque la misma comisión se va a volver igual que la sala que se tarda hasta tres años para resolver cada tema y algunos no lo resuelven nunca ¿verdad? entonces yo no compartiría mismo que sesione cada 15 días ¿verdad? porque sesionar cada 15 días no resuelve el tema de cómo se organizan las comisiones para abordar las diferentes problemáticas que tenemos encomendadas y si a eso le agrega que hay comisiones especiales que hay comisiones ad hoc entonces realmente para mí no 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 es una buena propuesta yo creo que lo hace porque el partido arena a pesar de que pidió la reconsideración como que les apretaron la cuerda y les dijeron nada ustedes acatan y se agachan ¿verdad? ahí está que despidieron y hasta las gracias les dieron por los servicios prestados a los suplentes yo nunca he visto esa falta de respeto como la que tuvo la dirección de arena con sus propios suplentes que les digo los quiero mucho han andado en el territorio pero váyanse esa fue la línea de su dirección y por eso ellos tratan de hallarle lado a algo que realmente es una violación a nuestro sistema interno de trabajo Presidenta algunos diputados que estuvieron acá con nosotros analizando estas mismas resoluciones reconocían y decían de que había existido algún tipo de abuso de parte de diputados propietarios hacia los suplentes en el sentido de que muchos no llegaban a trabajar o que los dejaban en determinado momento este cubriendo el trabajo cuando tal vez su presencia no era tan injustificada digamos la de un diputado propietario como ve usted esta situación respecto al trabajo de los suplentes y si puede haber existido algún tipo de abuso de parte de diputados propietarios si se lo digo a alguien de arena que lo corrige el jefe de fracción pero lo que yo lo voy a justificar es que desconozcan la elección del año 2015 con ningún subterfugio porque esta sentencia desconoce elecciones consolidadas y declaradas en firme por el tribunal supremo electoral y posteriormente por la misma sala la sala hasta se atrevió a decir que las credenciales primero eran provisionales después dijo que eran definitivas después dijo que para San Salvador no después de para San Salvador también nunca hubo cuestionamiento a la manera y el resultado en lo que respecta a suplentes entonces yo no voy a venir con cuentos de camino real de que había un suplente a la gana y por eso violé la constitución no sé si me explico porque lo que yo estoy defendiendo es que aquí las elecciones no se pueden derogar por sentencia ese es el punto principal si ellos tienen diputados araganes pues que los sancionen que vean que hacen pero lo que no podemos es decir que podemos derogar elecciones realizadas de acuerdo a las leyes vigentes que tal imagínese usted que tiene un contrato que dice que va a tener una entrevista a las seis y media de la mañana y yo le digo dentro de un año mire lo voy a despedir porque en realidad la entrevista era a las diez de la mañana y no a las seis y media usted me diría no si usted me contrató para las seis y media ah no pero es que fíjese que ahí hubo un error era a las diez no se puede debe haber seguridad jurídica en este país no se puede estar jugando con violar la constitución por constitución la asamblea legislativa tiene suplentes esa es una figura constitucional las leyes secundarias explican cómo se elige no podemos repito permitir que se deroguen y se destituyan funcionarios electos popularmente porque ese es el camino para hacer fraudes electorales por sentencia porque ha sido un fraude el que ha cometido la sala queriendo destituir a funcionarios electos por el pueblo que ellos mismos reconocieron como usted bien decía presidenta este es todavía un debate en desarrollo en noticia en desarrollo porque falta mucho que ver no sabemos que va a decir la corte interamericana yo espero que la sala rectifique le hemos puesto un recurso de reconsideración algunos dicen que no existe no los creo dije yo tanto pago que no tengan la posibilidad de reconsiderar si esa es una posibilidad mental no no entonces creo que este hay que esperar hay que dar un tiempo prudencial para ver que decisiones también toma la asamblea pero esa de trabajar menos no no presidenta también me interesa conocer su opinión sobre otros aspectos de otras resoluciones que surgieron también el 13 de julio por ejemplo lo de la ley de amnistía el tiempo ha ido transcurriendo ya el presidente de la república hablaba de impulsar una ley de reconciliación como ve usted desde la asamblea legislativa esta petición o esta posición asumida por el presidente que obviamente que en determinado momento va a llegar a manos de ustedes a manos de los diputados bueno este es un tema que yo también quería abordar así como esos jueces resuelven está un poco la ley de amnistía fue modificada por una sentencia del 26 de septiembre del año 2000 en esa sentencia de la sala de aquel tiempo se decía que esa ley era constitucional pero no aplicaba como te decía a violaciones a derechos humanos y a delitos de lesa humanidad posteriormente la comisión interamericana de derechos humanos dio tres sentencias en los que acogió peticiones de víctimas y ordenó al estado salvadoreño reconocer y resarcir a las víctimas un caso es el musote otro caso muy conocido es el de las hermanitas Serrano por cierto que los gobiernos de arena jamás quisieron ni reconocer mucho menos resarcir a estas víctimas entonces que viene a ser ahora esta sentencia la sentencia dice bueno se deroga la ley de amnistía pero en realidad no da nada para resarcir a las víctimas no da nada la sentencia no da nada para resarcir a las víctimas pero si trata de inducir una lista de enjuiciables particularmente al FMLN que lo menciona detalladamente o sea dice bueno hoy todos los mandos medios del FMLN son asesinos en potencia porque si no no si eso dice porque si se callaron dice y nosotros suponemos que ya sabían esos 800 casos entonces los pueden juiciar esa es la novedad no da ninguna obligación esa sentencia al Estado para hacer justicia restaurativa entonces yo celebro que el presidente Salvador Sánchez Serén esté proponiendo una ley de restauración para las víctimas esto es lo primero pero te voy a decir mi impresión personal yo creo que esa sentencia busca enfrentar al FMLN con la fuerza armada y con las víctimas y les digo que se equivocaron el FMLN va a seguir defendiendo el derecho al resarcimiento de las víctimas y va a seguir defendiendo a esta fuerza armada que es una nueva institución surgida después de los acuerdos de paz cuando la misión de Naciones Unidas terminó su labor aquí estableció que habían dos instituciones que cumplieron casi al 100% los acuerdos de paz una se llama FMLN y la otra se llama Fuerza Armada de El Salvador hoy en día estamos en un combate muy duro contra la criminalidad entonces realmente esa sentencia lo que pretende es otra vez desestabilizar y cuando estamos uniendo esfuerzos pueblo gobierno cuerpos de nuestra Policía Nacional Civil que es heroica también y la Fuerza Armada entonces ellos salen con esto como para decir que ahora se puede enjuiciar a la Fuerza Armada o a sus integrantes y por el otro lado dará a entender que el FMLN no defiende a sus víctimas yo te dije al inicio que de la Comisión de la Verdad 19.200 casos son atribuidos a los gobiernos que la oligarquía mandó a matar porque está documentado que era la oligarquía la que financió grupos paramilitares financió escuadrones de la muerte y obligó al ejército a esa guerra fratricida eso está documentado sin embargo a estas alturas tenemos instituciones nuevas pero que pasa con la justicia penal que es la que dicen que han abierto porque la la sentencia no no desarrolla la justicia restaurativa pues la justicia penal te exige que cada denunciante lleve nombre testigo lugar etcétera para documentar tu denuncia y eso para la inmensa mayoría de víctimas va a ser imposible lo que yo sí puedo creer es que algún tanque de pensamiento de arena hasta con testigo falso le quiera montar un caso a cualquier dirigente del FMLN o al mismo presidente de la república y si la sala puede destituir funcionarios electos termine queriendo destituir diputados o al mismo presidente pero de justicia penal eso es en realidad una posibilidad muy pero muy remota para la gente del pueblo entonces yo me pronuncio no sobre la derogatoria de la ley de amnistía porque eso era un cascarón que ya no tenía contenido y el frente nunca votó a favor de su permanencia lo que me llama la atención de esta sentencia es que es parecida a la de los 900 millones que se pronuncia sobre un tema para trasladarse a otro por ejemplo aquí se pronuncia de los 900 millones para destituir a los diputados fíjate y aquí se pronuncia sobre la ley de amnistía para pretender borrar el informe de la comisión de la verdad nosotros andamos consultando en este momento con los expertos de aquella época y puedo adelantarte que muchos de ellos ya están diciendo que esa sentencia desconoce el informe de la comisión de la verdad yo quisiera de verdad que pudiéramos tener en todos los programas o aunque sea una vez al mes en educación la lectura del informe de la comisión de la verdad para que el pueblo no sea objeto de manipulaciones por sentencia tenemos que hacer una nueva pausa comercial ya regresamos con las conclusiones de esta entrevista y por supuesto con las respuestas que nos han dejado en nuestro sitio en facebook continuamos con la entrevista de esta mañana vamos a conocer que dice la gente en facebook sobre la pregunta que estábamos formulando aprobaría usted que los diputados desarrollen plenarias cada 15 días debido a la falta de suplentes bueno vamos a conocer qué es lo que los comentarios dice que trabajen 40 horas a la semana como cualquier mortal no menos porque no sé quién les ha metido en la cabeza que son trabajadores diferentes a todos los demás muchos tienen negocios propios pregúntenle si atendería su negocio una vez cada 15 días Eduardo González nos dice yo me hago la pregunta desde cuándo los diputados han necesitado suplentes si no son capaces que lo paguen ellos mismos de su sueldo porque el pueblo eligió un diputado por cabecera departamental y no suplentes Carlos Beltrán nos dice no debería ser así deberían de ser personas capaces pues por su salario en la empresa privada un intelectual con ese sueldo se considera muy capaz y como dicen acostumbrado a trabajar bajo presión Carlos Linares nos dice si estoy de acuerdo y que cobren solo la mitad del sueldo ya sería un ahorro para el pobre país porque supongo que sería otro salario ni siquiera imagino que van a cobrar igual trabajando la mitad y Dulce Sueño nos dice si claro si eso produce algo ahora bien que les paguen por plenaria asistida bueno presidenta ahí están los comentarios respecto a estas propuestas que han surgido a raíz de todo este problema que tiene la asamblea con el tema de los suplentes lo que me queda claro es que no están de acuerdo en que la plenaria sea quincenal porque con que siendo semanal a veces llegamos hasta la medianoche como sería la plenaria quincenal de unos tres días si entonces y me alegro que la gente comprenda que el país y la constitución ha diseñado un régimen diferente en otros países el funcionamiento es distinto pero en el caso nuestro tenemos que estar en permanente reunión Presidenta hay un tema que lastimosamente ya se nos quedan unos cuantos minutos para abordarlo y es la situación fiscal del país de hecho esta semana ha habido declaraciones de diferentes funcionarios hablando que es necesario hacer recortes que es necesario hablar del tema salarial porque bueno parte de los fondos que necesita el gobierno están en la Comisión de Hacienda y parte también del presupuesto para el otro año va a pasar por las manos de la Comisión de Hacienda que usted preside ¿Cómo ve el panorama respecto al tema fiscal e incluso la situación de la misma Asamblea Legislativa ante la crisis que tenemos en ese tema? Mire la crisis fiscal se ha originado porque derogaron la emisión de los 900 millones de dólares que impidió consolidar deuda de corto plazo para largo plazo cosa que el FMLN nunca le negó a los gobiernos de arena ese es un primer punto y el segundo elemento de la gran crisis fiscal es que no haya avanzado la reforma de pensiones porque el gobierno tiene que pagar pensiones pero no tiene quien le cotice para esas pensiones y ahí pudo más la manipulación de las AFP que la conciencia de todos los partidos de derecha ese es un peso como de 400 millones de dólares en cada presupuesto y constituye a estas alturas la cuarta parte de la deuda pública del país y los dos tercios del déficit fiscal son de pensiones bueno salido de eso yo sí creo de que es buena la idea del gobierno de proyectar este año que sigue con el pronóstico más moderado de crecimiento económico de tal manera que los ingresos esperados sean modestos a mí no me gusta la palabra austeridad porque con el cuento de la austeridad hundieron a España y hundieron a Grecia pero sí yo creo que debemos tener primero un gasto modesto es decir no con lujos segundo un gasto pertinente ¿qué quiere decir? que debemos gastar en las cosas que importan por ejemplo los salarios del empleado público importan por ejemplo el paquete escolar importa hospitales y medicamentos importa carretera importa para la economía es decir que hagamos una buena y más minuciosa selección del gasto y por otra parte que sea un presupuesto oportuno en los gastos que tenga que realizar de acuerdo con esa proyección yo he platicado con el colega Gallegos que va a ser el próximo presidente porque en mi periodo vamos a aprobar el presupuesto que él va a ejecutar y yo le he propuesto que reduzcamos 1.4 millones de dólares porque he revisado la ejecución presupuestaria la he revisado perfectamente y creo que por ejemplo hay gastos que no se repiten no vamos a volver a equipar la vida dueña esa se va a equipar este año no vamos a volver a cambiar el sistema de aire del edificio central de comisiones esa es otra economía no vamos a volver a poner el sistema de votación este año ¿verdad? solo ahí podríamos tener una economía de alrededor de 1.4 millones y yo espero que esta junta directiva y la que va a seguir en la cual yo voy a ser parte como vicepresidenta no vuelva a caer en un seguro tan caro como el que tenemos ahora ¿verdad? que este me parece que el seguro privado de la asamblea es oneroso ¿verdad? y es injustificado pero uno no siempre tiene todos los votos porque hasta la directiva hay que votar ¿verdad? entonces estamos proponiendo ayudar al funcionamiento del estado con un recorte de gastos en la asamblea yo también creo que deben poner un techo salarial porque por ejemplo el escalafón de salud no tiene techo entonces sube el 10% cada año entonces creo que eso no es muy racional yo estoy de acuerdo por ejemplo en que los salarios estén indexados con la inflación que es diferente a decir el 10% cada año porque no tenemos inflación del 10% por año entonces acompaño la idea de que pongan un techo salarial estoy de acuerdo con eso pero también hay que poner el impuesto al patrimonio tenemos que ver por el lado del ingreso que toda Centroamérica Latinoamérica bueno el mundo entero tiene impuesto al patrimonio pero en época de Cristiani se lo quitaron entonces aquí todavía pagan más los pobres en proporción que los ricos y aquí debemos seguir haciendo reformas para que el que tiene y gana más pague más que el que tiene y gana menos yo apoyo la reforma y la introducción del impuesto al patrimonio eso nos ayudaría muchísimo y si se tocara el IVA pues hay que quitarle el IVA a las medicinas y a la canasta básica ¿verdad? y el que use perfume franceses y carros de lujo puede pagar más IVA pero no podemos seguir golpeando con una estructura de impuestos que se cae más sobre los que ganan menos pero la crisis va a tener salida yo miro un encuentro un estado de ánimo positivo en los diferentes grupos parlamentarios estamos avanzando en ajustar la ley de responsabilidad fiscal por un lado y esperamos que Arena con sentido de responsabilidad de sus votos para la consolidación de esta deuda cualquier situación de impago no es que hay problemas para pagar proveedores es que se van los depósitos de los bancos y por eso es que si queremos no dañar al país debemos de ver este tema sin raja partidista como lo hizo mi gobierno mientras Arena fue partido de gobierno como lo hizo mi partido así vamos al final presidenta agradecemos que haya venido a conversar con nosotros sobre estos temas que tienen que ver con la asamblea legislativa vamos a estar pendientes también de ver que ocurre en la sesión plenaria programada para este día gracias por haber venido bueno muchísimas gracias y estamos a sus órdenes pasen un excelente día llegamos al final de esta entrevista pero les invitamos a que continúen con canal 12 porque ahí viene la segunda parte de noticiero hechos dos hechos violentos se registraron en las últimas horas en San Salvador y Soyapango en los cuales Nelson David Noyola de 37 años fue asesinado en la calle San Juan del barrio Lourdes y dos personas más resultaron lesionadas tras un ataque en Soyapango el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social Jorge Mariano Pinto espera conocer si pasará a juicio por la demanda interpuesta en su contra por los delitos de desobediencia a particulares y apropiación o retención indebida de más de 1.7 millones de dólares de la Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios Salvadoreños en el tema de los magistrados de la Corte de Cuentas los diputados proponen que las personas elegidas tras la resolución de la Sala de lo Constitucional deben terminar la actual administración es decir serán escogidos por un año sin embargo todavía no hay acercamientos para alcanzar los 43 votos Jorge Velado desmintió que el Partido Arena haya propuesto aumentar el IVA y solicitar despidos de empleados de gobierno como lo dijo en un canal estatal el secretario de Comunicaciones de la Presidencia dice que Eugenio Chicas mintió y que de seguir brindando este tipo de declaraciones provocará un alejamiento del partido con el gobierno Mediante una pieza de correspondencia los diputados del FMLN respaldaron la solicitud de los habitantes de las colinas de Santa Tecla quienes piden les sean devueltos sus terrenos si en el lugar no se construye un parque memorial de las víctimas de los terremotos de 2001 tal y como se acordó en un inicio para los que trabajan duro llegó el nuevo diésel bajo en azufre Texaco con Tecrón de Texaco 80 años en El Salvador y seguimos brillando presenta 7 de la mañana con 38 minutos vamos a verificar de inmediato las condiciones del tráfico vehicular nos enlazamos en este momento con Néstor Hernández gracias Célida buenos días estamos ya en la carretera hacia el puerto de la libertad a la altura del viceministerio de transporte vamos a mostrarle a través de nuestra unidad motorizada de Canal 12 cómo se encuentra el tráfico vehicular en la zona para que tengan una referencia de cómo está a esta hora consentido hacia el redondel útil así que los dejo en estos momentos con Gerardo Borja y con Everávalos para que tengan esta referencia de cómo está el tráfico vehicular excelente Gerardo estamos pendientes esta es otra zona un recorrido de los más importantes que realizan muchas personas que vienen del occidente de nuestro país y toman esta arteria para poder integrarse a la ciudad de San Salvador pero también para quienes se dirigen a la zona del puerto de la libertad y los municipios que se encuentran en ese departamento de igual manera Zaragoza San José Vía Nueva también es la única vía prácticamente para acceder a esos municipios y por lo tanto sabemos que se congestiona a ciertas horas del día así que qué nos puedes comentar al respecto de este tráfico y sobre todo el reporte que estamos observando en estos momentos bueno pues Lorena definitivamente como pueden ver en las imágenes el tráfico se muestra bastante fluido en ambos carriles no hay ningún inconveniente vehicular sin mayores complicaciones en el recorrido que llevamos ahorita bien Gerardo muchas gracias estamos siendo testigos como el tráfico ha ido aumentando incrementándose a medida vamos avanzando en la mañana recuerde hoy es miércoles 27 de julio para muchos serán ya los últimos días laborales Manuel Celida porque algunas personas salen o más bien dicho entran a gozar sus vacaciones salen del trabajo el día viernes si de hecho se adelanta la actividad en la asamblea legislativa ya tú lo conversabas con tu invitada o sea que los diputados se agarran toda la semana todo el sector público si todo el sector público diputados y todo el sector público es decir los ministerios exacto organizaciones alcaldías que bonito verdad porque descansan bien algunas ONGs también aprovechan y dan la vacación pero la ley dice que son solo dos días Manuel pero creo que eso solo para el sector privado esta discreción también de cada empresa porque también tengo el conocimiento de que ciertos lugares si tomarán completa la jornada es decir de lunes a lunes durante la vacación les apuesto que el tráfico no va a estar tan fluido como se ve fluido en el sector hacia la libertad y todos esos puntos se pone complicado ¿están de acuerdo ustedes en que el sector público descanse la semana completa de agosto o debería limitarse los dos días como el sector privado teniendo tantas necesidades nosotros? lo que pasa Carlos es que entiendo que los 15 días de regla de ley lo que indica la ley ellos se lo reparten en estas vacaciones en las de fin de año y así así lo reparten el tráfico seguramente se verá así como está ahorita Gerardo mostrándonos muy fluido media vez se empieza en la vacación Gerardo nada extraño fuera de lo normal que reportar en este recorrido pues durante el recorrido no es extraño Carlos todo normal bueno vamos a ver si logran apreciar las imágenes de las personas que vienen ya incorporándose desde Vía Nueva carretera del puerto las personas que vienen de la libertad vamos a tratar la manera de incorporarnos buscando ya exactamente buscando las residenciales que están carretera del puerto bueno el tráfico ya no da problemas a esta hora ya son las 7 de la mañana con 42 minutos tráfico fluido gracias a Gerardo Borja por este reporte y por mostrarnos esas imágenes completamente en vivo para los que trabajan duro llegó el nuevo diésel bajo en azufre Texaco con Tecronte Texaco 80 años en El Salvador y seguimos brillando presentó bueno tenemos más información que se genera en nuestro país y es que las autoridades de salud expresan su preocupación por el incremento de muertes por consumo de alcohol en el país así como un aumento de personas que ingieren bebidas embriagantes por favor abre los ojos yo les dije que no tomara se estima que cada dos minutos muere una persona en el mundo por consumo nocivo de alcohol 3.5 millones de muertes cada año según la organización mundial para la salud en El Salvador la tasa de ingesta y de mortalidad ha incrementado en los últimos años de 64 muertes que se dieron en el año 2002 a 231 fallecimientos que se dan en el 2005 2015 esto es como vemos es una tendencia bastante grande el 55% de la población tiene una cultura alcohólica dicen las autoridades uno de cada dos salvadoreños entre 18 y 35 años manifestó haber consumido alcohol en un sondeo realizado por Fosalud según la organización panamericana de la salud El Salvador tiene el segundo lugar en consumo y muerte de la región la tasa de muerte por consumo de alcohol o relacionado con el consumo de alcohol en El Salvador es de 27.8% por 100.000 muertes relacionadas aquí en este país esta es una cifra a considerar si se compara con otros países de la región como Colombia 1.8% Argentina 4.0% según salud de la ingesta de alcohol se derivan al menos 200 enfermedades algunas de ellas crónicas como el cáncer cada año cerca de 2 millones de dólares son destinados para brindar servicios hospitalarios a casos relacionados con el consumo nocivo de alcohol como si rosigepática cáncer enfermedades cardiovasculares además provoca defunciones y discapacidad a una edad relativamente temprana estudios revelan que mientras más joven se inicia la ingesta de alcohol se es más propenso a desarrollar alcoholismo un tema que preocupa a quienes trabajan de cerca con los jóvenes venimos trabajando junto al ministerio de salud y por supuesto a Fosalud a través del programa de salud mental y prevención de toxicomanías solo en los últimos meses hemos capacitado cerca de 312 jóvenes que estarán comprometidos a hacer réplicas en el tema de salud mental y prevención de toxicomanías actualmente las autoridades del fondo solidario para la salud se encuentran trabajando en una campaña de prevención de consumo de alcohol de niños y jóvenes denominada las historias con alcohol nunca tienen un final feliz con imágenes de Manuel Velásquez informó Raquel Herrera gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos El Salvador se posiciona en los primeros lugares en la industria farmacéutica las autoridades apuestan por mejorar aún más la calidad de los medicamentos aunque algunos laboratorios no han logrado ser certificados el usuario de un medicamento tiene que estar seguro que está comprando un medicamento que no le va a perjudicar y que obviamente tiene los componentes necesarios Es la nueva apuesta de la Dirección Nacional de Medicamentos la cual se pretende lograr con la certificación de 29 laboratorios a nivel nacional luego que estos cumplieran con los estándares de buenas prácticas de manufactura mismo que les permitirá exportar a otros países En El Salvador se inició ese proceso en julio de 2014 y lo primero que se hizo es adoptar una guía que es una guía que tiene el estándar internacional que se utiliza en todo el mundo para verificar la calidad de la producción farmacéutica Nos ayuda a promover la inversión a generar empleo a aumentar la productividad a ser más estable las exportaciones Con un costo que supera los 70 millones de dólares en dos años las empresas tuvieron que comprar nuevos equipos y realizar adecuaciones en infraestructura para cumplir con los estándares internacionales Bueno hemos renovado algunos equipos hemos capacitado a nuestra gente hemos contratado más personas personas de calidad que se les ha ido capacitando para que ellos capaciten a más gente nuestra Esto nos facilita a todos la exportación de medicamentos a países donde las restricciones son de acuerdo a la norma 32 de la Organización Mundial de la Salud Pero no todos los laboratorios del país lograron certificarse por diversas razones ocho de ellos deberán suspender su producción a partir del 1 de agosto Polifarma Tecnoquímica Tecnofarma Radon Generics Suizos Rodim y Rowell De acuerdo con el director Vicente Cotto el país cuenta con la mejor planta farmacéutica a nivel centroamericano posicionándose a la vanguardia en el mercado Con imágenes de Juan Castellanos este es un informe de Marcela Rivera Bueno tenemos a Marcela Rivera quien nos tiene información importante sobre el tráfico sobre todo para las personas que residen en Santa Tecla un cierre de calles Marcela cuéntanos que datos tienes Así es compañeros me he trasladado hacia Santa Tecla porque estamos a unos minutos para que de inicio una campaña de limpieza en el que estarán participando 550 estudiantes además de la empresa privada comerciantes y empresarios locales este primer día el día de mañana estarán participando 525 estudiantes y esto es para mantener limpia 12 zonas del municipio es decir aproximadamente 150 cuadras que parten desde la entrada de Santa Tecla hasta Santa Rosa y bueno ya estamos viendo que ya las personas están comenzando a preparar acá también se espera que venga el alcalde Roberto Dawison y sin duda esto ha generado también el cierre de algunas calles como la avenida Gallardo así que son aproximadamente más de 4 cuadras las que se mantienen cerradas por el momento hasta que finalicen estos trabajos de limpieza que se estarán realizando y estarán siendo habilitadas a partir de las 12 del mediodía los trabajos de limpieza consisten en la recolección de los desechos sólidos en la poda de árboles en la pintura en el borrado de grafitis en algunos puntos del municipio y también en la reparación de algunas aceras esta es la información este es el ambiente que se tiene en el parque Daniel Hernández a esta hora de la mañana se espera ya que venga el alcalde Roberto Dawison para dar más información sin embargo también se nos manifestaba que para mantener limpio el municipio habrá una serie de sanciones para todas aquellas personas que boten basura en diferentes arterias o en las aceras o en otras partes de Santa Tecla la multa leve es decir que las personas estarían pagando 50 dólares si se reporta que hay algún tipo de personas que no han botado la basura en los lugares estipulados así que muy pendientes de esta información claro Marcela por el momento estamos a la espera todo muy bien gracias Marcela un gusto enlazar contigo como siempre feliz día feliz día a continuación nosotros tenemos información del clima también compañero ¿les parece? por eso ya no está acá ya se trasladó allá donde está con todos los datos que ha recolectado ahorita del clima vamos con Linda Cruz y como ya lo decían vamos con información del clima pero ahora de mucha importancia para personas que realizan actividades al aire libre especialmente actividades marítimas les cuento que las condiciones previstas de oleaje y viento en el mar son apropiadas para actividades recreativas como por ejemplo la pesca artesanal ya que la altura promedio de las olas será de 1.50 metros vamos a hablar también siempre para actividades del aire libre del viento y es que el viento se espera también que la velocidad sea desde los 10 hasta los 14 kilómetros por hora además será un cielo de medio nublado a nublado con posibilidad de chubascos y tormentas aislados el ambiente muy caluroso en horas diurnas y relativamente fresco en horas de la noche y en horas de la madrugada así que importante que usted tome en cuenta esto antes de iniciar cualquier tipo de actividad para prevenir cualquier tipo de incidente que esto pues ocurra vamos a hablar también de información que ha sucedido fuera del territorio salvadoreño y les cuento que fuertes imágenes que muestran la magnitud del territorio de este lago salado que se extiende sobre Israel Palestina y Jordania el cual ha perdido gran parte de su superficie hablamos específicamente del lago conocido como el mar muerto la idea de esta filmación con un drone es cambiar de perspectiva y volver a lo mismo con una mirada muy renovada el fenómeno avanza demasiado rápido el declive del nivel del agua ha sido de 6 metros cada 10 años durante las primeras dos décadas 9 metros en la tercera y 11 en la cuarta el mar muerto paga las consecuencias de muchos proyectos emprendidos como por ejemplo el acueducto de Israel y sobre todo de operaciones mineras además a la orilla del lago se sitúan sumideros que son agujeros enormes y profundos y aproximadamente antes eran 1,808 y ahora son aproximadamente 5,548 sumideros o agujeros esos hundimientos generan un colapso en el suelo que alcanzan cuestiones desde infraestructura hasta explotación y uso de las playas así que sabemos que eso está ocasionando muchos daños en el medio ambiente y lo ideal es que también cada una de nuestras acciones sean medidas porque esto tiene cierta incidencia en el mar muerto así que esta es información del clima compañeros regreso con ustedes gracias linda impresionante esos son de los dos lagos más grandes que existen a nivel mundial Manuel junto con los grandes lagos allá entre Estados Unidos y Canadá el mar muerto el mar negro también son reconocidos a nivel mundial por su tamaño y sobre todo algunos de ellos como el negro por tener costa en muchos países es decir Turquía Ucrania Siria todos estos comparten un poco de estos lagos por su extensión definitivamente y es triste ver como estos cambios que están sufriendo ver como como se va como van desapareciendo como van siendo afectados por todo lo que está sufriendo el planeta que definitivamente está cambiando y a pasos agigantados y afecta el ecosistema en realidad todo lo que pasa en el mar muerto uno lo puede ver como una noticia que tiene poca relevancia de verdad lo que sucede allá eventualmente nos termina afectando aquí en de este lado del océano Atlántico aunque parezca mentira compañera impactantes las imágenes ahí las compartíamos les comentamos también que El Salvador es la sede de la cumbre centroamericana de televisión digital terrestre que es organizado por la superintendencia general de electricidad y telecomunicaciones IJET la puesta en marcha de la televisión digital terrestre beneficiará sin lugar a dudas a toda la población El Salvador abre las puertas a la transición de señal análoga a digital por eso en el país se lleva a cabo la cumbre regional de la comisión técnica de telecomunicaciones que está compuesta por países centroamericanos y república dominicana el objetivo es la firma del acuerdo llamado declaratoria de San Salvador Mejorar las condiciones de vida de la población de nuestros países incidir en cambiar positivamente las condiciones de vida de los habitantes de nuestros países son uno de los objetivos fundamentales de los gobiernos aquí representados Se contempla el establecimiento de un compromiso regional para la transición armonizada hacia la televisión digital que evite la interferencia de señales entre países comprometidos con la modernización espectral Pero es importante decir que se empieza la parte de migración para digital pero se mantén por un determinado tiempo también los canales analógicos hasta que todo ya esté en la parte digital para que entonces ocurra el apagón Este proceso de transición se vuelve un rato de país y se vuelve un compromiso de los estados aquí representados bajo el acompañamiento de organismos internacionales especializados en la materia como lo es la UIT Una de las primeras acciones a realizarse es la consulta ciudadana a fin de determinar cuántas personas poseen televisor y el tipo de señal que reciben es decir si es de paga o de libre recepción para lo cual se hará un plan nacional de televisión tal cual lo establece la ley de telecomunicaciones y se darán toda la campaña de información para ir dando a conocer los pasos en los cuales se hará la transformación Se espera que en diciembre del año 2018 se lleve a cabo el encendido digital esto dará paso al proceso transitorio del espectro radiactivo que finalizará con el llamado apagón esta será la última puerta que conducirá a los países comprometidos con la modernización de la nueva era digital este es un reporte de Antonio Valladares mire que interesante que en nuestro país justamente se está realizando la cumbre centroamericana televisión digital terrestre y dividendos François Rancy director de radio comunicaciones para la UIT está con Azucena Sandoval quien nos va a explicar que es lo importante para poder realizar esta transición digital adelante muchísimas gracias en esta oportunidad vamos a conversar justamente con el director de la oficina de radio comunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones durante el transcurso de dos días en el país se realizó un evento centroamericano en el que se habló justamente de la televisión digital terrestre y de los dividendos digital comentanos un poco qué significa dar este paso de análogo a digital significa que toda la red de transmisión de la televisión hasta el usuario final va a necesitar cambiarse utilizando la nueva tecnología digital esa tecnología ya la conocemos porque es la que está empleada cuando se accede a internet y se puede utilizar contenido de video sobre también un smartphone es la tecnología que está utilizada entonces también a este momento toda la producción de contenido se hace en modo digital entonces para ir de esta situación donde la producción se hace en digital pero la difusión se hace en analógico es necesario cambiar la red de difusión todos los transmisores que ven en las cimas de las montañas alrededor de San Salvador por ejemplo es algo que se debe cambiar utilizando la tecnología digital que es necesario justamente es necesario hacerlo porque ya todos los países desarrollados ya han hecho o están finalizando el apagón del analógico y cerca de la mitad de los países en desarrollo también está en este proceso entonces es claro que en un espacio de cinco años la tecnología analógica va a desaparecer los equipos para mantener el mantenimiento de esas redes analógicas van a desaparecer entonces la transición es una obligación para el sector audiovisual y en ese aspecto juega un papel muy importante también las campañas publicitarias si también las campañas publicitarias son importantes también hay una expectación de los usuarios de tener una calidad de televisión mejor porque es claro que por el acceso a internet por los nuevos receptores de televisión en alta definición y ahora en 4K hay una expectación del usuario por una calidad mejor ¿cuál sería la importancia de una coordinación regional? La coordinación regional es importante para evitar las interferencias de ambas partes de las fronteras porque la televisión tiene una cobertura larga entonces también la interferencia puede ir típicamente 100 o 200 kilómetros entonces hay una necesidad de coordinación de frecuencia de planificación al nivel nacional y al nivel regional para que todas estas redes mantienen compatibilidad ahora esta compatibilidad existe pero hay que mantenerla durante todo el proceso donde vamos a pasar de la tecnología analógica a la tecnología digital esta transición no se hace en un día entonces hay que identificar varios pasos para ir a este punto final y durante todos estos pasos se necesita mantener la compatibilidad de frecuencias y justamente cuáles son los países que ya han hecho el cambio en este en la región México no es Centroamérica pero es vecino a Centroamérica México ya lo ha hecho en lo que Costa Rica ha empezado Colombia también casi terminando la transición hay aceptación por parte de las personas de la gente creo que hay hay vantajas inmediatas claramente que se ven en la calidad de los programas en la cantidad de programas que se pueden utilizar y entonces es algo que le gusta mucho a la gente cuando se ha hecho la transición pero eso en mis momentos eso necesita una preparación una información de la parte del gobierno de las autoridades para que esta transición se hace de una manera tan buena que sea posible el apagón analógico es como se le llama el apagón analógico sí justamente en el transcurso de la cumbre centroamericana se ha contado con la participación de diferentes países también ¿cuál es el propósito de realizar justamente eso el propósito es de clarificar que hay un apoyo una dirección política general para hacer este cambio y también como le decía que se hace de una manera coordinada y armonizada entre los países de la región bien muchísimas gracias ha sido entonces parte de la información que se ha generado justamente desde un hotel capitalino regreso la señal muchas gracias por el informe seguimos pendientes nosotros y siempre con un ojo puesto allá en San Miguel y sobre todo ustedes amigos que nos están viendo allá en la Perla de Oriente estén atentos siempre no hay que perder de vista las señales sin duda bueno nosotros así concluimos esta emisión muchísimas gracias a usted que nos estuvo acompañando tenemos esta imagen del tráfico como dato de última hora tráfico en la zona del boulevard orden de malta pendientes para las personas que circulan por ese sector o que tienen que hacer algún tipo de trámite este día así cerramos también sobre los próceres nos están reportando que está bastante complicado en este momento el tráfico vehicular así que mucha paciencia será hasta mañana más de bárbaro más de género más de género pero se nos ponen